Hoy en Draw My Life, ¿qué personaje de élite eres? Si estás aquí es porque eres súper, súper fan de élite. Sabemos que sueñas con despertarte en una mansión, ponerte tu uniforme y caminar por los pasillos de las encinas. Te sabes todos los rumores y estás a tope con todas las materias, además de tener algún crush con algún bombón de tu clase. ¿Me equivoco? ¿No, verdad? Pues suscríbete. Como cualquier adolescente, en las encinas tu grupo de amigos es lo que define quién eres realmente. Por eso hoy descubrirás quién es tu alma gemela en élite y lo que te distingue de los demás. Te vamos a hacer unas preguntas. Ve apuntando tus resultados para comprobarlo al final, ¿vale? ¿Estás listo? ¡Vamos a por ello! A primera hora toca tu clase favorita. ¿Cuál de estas es? A. Literatura. Me encanta perderme en un buen libro. B. Historia del mundo. Viajar al pasado es lo más. C. Idiomas. B. Educación física. Y déjate de libros. E. Matemáticas. ¡Cómo me gustan los números! F. Química. Para la cena prefieres... A. Macarrones precalentados. Mmmmm. B. Falafel. Las especias mejoran cualquier plato. C. Helado. Para cenar, comer y desayunar. D. Pizza. E. Hamburguesa. F. Un buen filete de ternera en su punto. Es viernes por la noche. ¿Qué plan tienes? A. Una cena benéfica con mis padres. B. Estudiar para el examen del lunes. C. Una fiesta y yo soy el anfitrión. D. Estar con mis amigos en un parque del barrio. E. Jugando a videojuegos non-stop. F. Volar en un jet privado de camino a Londres. Si tuvieras que usar una red social para toda tu vida sería... A. Ninguna, no me gustan. B. Wikipedia. ¿Qué preguntas? C. Instagram. D. Snapchat. E. Twitch. F. Twitter. Ahí están las mejores discusiones. Tienes la oportunidad de conocer a tu artista favorito. ¿Quién sería? A. Bad Bunny, sin dudarlo. B. Mahmoud. C. Olivia Rodrigo. B. Kanye West. E. C. Tangana, por favor. F. Dua Lipa. Después de graduarte, te mudas a tu ciudad favorita. ¿Cuál sería tu destino? A. Miami, que no pare la fiesta. B. Nueva York. La ciudad que nunca duerme es para mí. C. Dubai. B. Madrid. Ahí tengo todo lo que necesito. E. Berlín. F. Londres, of course. Estás profundamente enamorado de tu compi. Y tú... A. No haces nada, pues tarde o temprano se enamorará de ti. B. Lo niegas y tratas de borrarlo de tu mente. C. Harás todo lo posible por estar juntos. D. Le vas enamorando poco a poco con detalles. E. Lo gritas a los cuatro vientos, que se entere todo el mundo. F. J. Solo uno. Las clases han acabado en las encinas y llegan las vacaciones. ¿A dónde vas? A. A esquiar en los Alpes. B. Tour por las capitales de Europa. C. Coachella. B. A un festival de música en Londres. E. De fiesta a Ibiza. F. De compras a Nueva York. Tu mayor defecto es... A. Soy muy orgulloso. B. Soy muy inseguro. C. Soy un poco hipócrita. D. Soy muy agresivo. E. Soy muy impulsivo. F. Soy muy egoísta. Tu mejor cualidad es... A. Soy súper honesto. B. Soy muy independiente. C. Soy muy determinado. D. Soy muy cariñoso. E. Soy muy entregado. F. Soy muy leal a los míos. Bueno, bueno, las preguntas han llegado a su fin. ¿Estás listo para conocer quién es tu alma gemela en las encinas? A. Si tienes mayoría de A, tu gran amiga es... A. Carla. A. O sea, utilizas tu inteligencia y belleza a tu favor. A. Aunque para muchos parezcas tranquila y creída mayormente por la presión que tus padres ejercen en ti, llevas una fiesta tremenda por dentro. A. Eres leal a tus amigos y familia y no hay nada que se interponga en tu camino. A. Si en casi todas tus respuestas has marcado la B, con nadie vas a hacer muy buenas migas. A. Sí, eres una persona muy independiente y algo reservada. A. Te sientes muy cómoda siguiendo las normas. A. Sin embargo, no tienes miedo de defender lo que crees y lo que sientes, aunque vaya en contra de las normas sociales. A. Pero cuidado, que cuando coges confianza se desata el fuego que llevas dentro. A. Si has respondido en la mayoría con la C, sabes perfectamente que llevas una lucrecia en tu interior. A. Eres una persona que se esfuerza siempre por ser el mejor, por lo que a veces llevas la competencia al límite. A. Siempre estás al tanto de todo lo que sucede a tu alrededor y puede que utilices esta información a tu favor. A. Además, eres ingenioso, gracioso y amistoso. A. Si la D es tu respuesta más abundante, te entenderás muy bien con Samuel. A. Eres una persona carismática. A. No te cuesta nada hacerte amigo de los que te rodean. A. Con ellos eres cariñoso y compasivo, pero también puedes mostrarte tímido, introvertido e incluso frío con los que te hacen daño. A. Siempre defiendes a los más pequeños y no dudas en hacer justicia ante situaciones injustas. A. Uy, 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 ¿tienes mayoría de E? A. Entonces Guzmán es tu hombre. A. Eres una persona encantadora, amable y con un enorme afecto por aquellos a los que aprecias. A. Pero son pocos los que tienen la suerte de ver tu lado más suave. A. Eres muy protector con tu familia y estarías dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerlos a salvo. A pesar de ser bondadoso y solidario, a veces eres testarudo e impulsivo. A. Por suerte, sabes cuándo pedir perdón. A. Y ya para acabar, si tus respuestas han sido mayoría de F, eres polo. A. Eres bondadoso y leal, deseoso de proteger siempre a los que te rodean. A. Sin embargo, a veces puedes parecer malhumorado, pero es porque tiendes a sobrepensar las cosas. A. Relájate un poco, anda. A. Tienes mucho amor para dar y tus relaciones amorosas son lo más importante para ti. A. Enhorabuena. Hemos terminado nuestro test. A nosotros nos ha tocado Nadia. ¿Qué crees? ¿Nos pega? A. Déjanos en los comentarios a quién te ha tocado a ti y si te sientes identificado. A. Y si quieres otro test con los demás personajes, dale like al vídeo y suscríbete. A. ¡Hasta el próximo vídeo! A. ¡Hasta el próximo vídeo!